Allí le iba diciendo, grosito, algo a Riquelme, eso de tirarla para los costados como le pegaba a él. Riquelme lo escucha con atención, le menea la cabeza hacia abajo diciendo sí. Tengamos en cuenta que no le respondió con ninguna palabra Riquelme, solamente asintió. Mucho frío abajo, ¿no? Sí, 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 bastante. Esto fue recién, el señor Parigi, nuestro querido Spielberg. Creo que le está respondiendo lo que le decía muy bien nuestro querido Pato, ¿no? Le está respondiendo ahora a Riquelme lo que le venía diciendo cuando terminó la primera parte de la entrenadora número 10. Es un conclave con los cuatro arriba, ¿no? Más que nada Ramírez y Rinaldi, Castillejo son un poquito más de afuera de la conversación. Bueno, se vendrá la segunda parte.